Y bien amigos, bienvenidos al Estadio Murmental, Antonio Vespucio Liberti. Amigos, esto es Argentina contra Chile. ¿Cómo están amigos? Soy Mariano Clos, acompañado por quien más sabe de fútbol, el doctor Fernando Mimbre. ¡Argentina contra Chile! Esta es la sede de River Plate, uno de los nombres más importantes, sin duda, del fútbol argentino. El Monumental, le cuento, tiene capacidad para casi 65.000 hinchas, que son de los más apasionados del mundo. En línea marca el juego. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Se mueven los jugadores dentro del área, esperando el centro. Tremendo impacto con la cabeza. Un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Allí hay muchas cabezas relamiéndose en el área. Vamos a ver a quién encuentra. ¡Alexis Sánchez! También defiende, señores. Como le gusta, se entrega a la gente, ¿no? Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. ¡Va, amiga! ¡Corre y sigue! ¡Ahí va! ¡Granquite! Ahora puede salir de contra. Se queda con la pelota. A ver qué hace ahora. ¡Higuaín! ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Ahí! 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 ¡Agüero! Perdieron el balón. Recibe el pase en el área. Tiro libre por esa dura falta. Otra pelota parada. ¿Intentarán alguna jugada preparada? ¡Venemos! ¡Se lo quitó! ¡Linda posibilidad! ¡Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro! ¡Eugenio Mena! ¡La gana en zona peligrosa! ¡Linda chance de gol! ¡Ahí está! ¡Isla se la roba! ¡Atención! ¡Que puede ser! ¡Se escapa por el lateral! ¡A ver si puede mandar el centro! ¡Entra mal! ¡Es infracción! ¡Eugenio Mena! ¡Más Gerano! ¡Atención! ¡Linda! ¡Atención! ¡Linda puede dar! ¡Tira! Messi tiene un córner la va a meter en el área Marcos Rojo la gana en zona peligrosa Alexis Sánchez lo intenta de cabeza que gol señores y se abrió el partido no más el centro fue exacto y la ejecución perfecta esa es la manera de cabecear con decisión y agresividad se pone de nuevo en juego el balón está 1-0 nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas cuando el equipo lo necesita siempre responde es un jugador temible Vaniga ese pase fue muy malo Zabaleta Messi Gran quite ahora puede salir de contra le robaron la pelota forzaron otro saque desde arriba pase bastante malo Vidal Jara Vaniga por favor ya perdieron el balón intercepta la pelota Higuaín Atención avanza con la pelota pasa el vacío intenta ponerla desboquillada ahí va Agüero se la roba bueno se tuvo fe el muchacho no fue malo el intento pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más Atención que puede ser Sergio Romero pone las manos y se adueña del balón Eugenio Mena la saca hacia adelante terminaron con el ataque que mala pelota le ganaron justo silbato del juez final final del primer tiempo este equipo marcó el ritmo del partido y sus jugadores se entendieron muy bien Mariano casi casi como nosotros dos el marcador indica 1 a 0 en los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente Atención es una buena posibilidad a esta altura ese arquero se merece un 10 Don Niembro una gran maniobra individual falló en el toque final pero se dio cuenta de que es una buena forma de romper el esquema defensivo Justito lo interceptaron Intenta un pase al vacío Atención con el disparo y va Atención puede convertir se fue muy arriba del arco Eugenio Mena debe estar un poco decepcionado por la forma en que terminó la jugada pero la maniobra individual previa a la definición fue brillante la cortó Justito sigue gran chance gran posibilidad Sergio Romero la saca hacia afuera se mueve se mueve los jugadores dentro del área esperando el centro se queda con la pelota a ver que hace ahora Di María pasó muy bien nadie levantó la bandera Vidal Eduardo Vargas se la pasa al arquero Di María acaban de perder la pelota sin problemas la tiene el arquero Di María Atención esta es muy buena Intenta gol 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 señoras y señores golazo aumentan de nuevo su ventaja el marcador el encuentro está 2 a 0 están pasando un gran momento con una ventaja de dos goles no tienen por qué volverse locos para buscar otro esto no va a generar peligro tira un pase largo hacia adelante Di María se queda parado esperando el pase quieren hacer daño por los laterales Missy tiene un córner a su favor a ver qué hace el arquero arriba contundente Missy la jugada no termina en nada Vaniga es un pase que rompe la defensa así va tiene una gran chance que entrada tan innecesaria ha perdido la razón el árbitro ha marcado penal si señores es penal hay que estar muy tranquilo en un momento como este atención pueden ampliar la ventaja palo reventó el arco que no se va a dar a la ventaja no se va a dar a la ventaja Hay que aplaudirlo por el intento Pero la verdad Esperábamos otro tipo de resultado Se escapa hacia la línea final Cabón, detiró ese centro, por favor Se la robó increíblemente Balón largo hacia adelante Se va la pelota y es córner, ¿no? No, saque de arco, marca el juez Higuaín Abre la defensa con un pase entre líneas Eugenio Mena La juega larga Recibe el pase en el área Se esfuerza y sigue avanzando Un pase fuerte hacia adelante Jara La intercepta justo Tira un pase largo hacia adelante Infracción Tiro libre Veremos Le dará de ahí al arco Le da directo nomás Buen remate Le dio con efecto Messi Estamos en los últimos cinco minutos de juego Gran quite Ahora puede salir de contra El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Ese balón fue directo a las manos del arquero La pelota ya está en manos del equipo rival Una entrada dura El árbitro da tiro libre Peligro Tensión Quedó de frente al arco Increíble Sí María El árbitro indica que se van a jugar cuatro minutos Se equivocan el pase Alexis Sánchez La juegan con el arquero Adelanta bien el balón Jara Anticipa bien Qué buena pelota le pusieron Está de frente al arco Atención Se mueve por el costado Puede venir el centro Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido Impresionante elección de fútbol El técnico sabe bien Que fueron merecedores de este triunfo Fue un partido emocionante Es un lujo para mí Ser testigo De encuentros como este